La polilla pudul o polilla caniche es perteneciente a la familia de los epidópteros y fue descubierta por el biólogo Anturankar en 2009 en su visita al parque Gran Sabana en Venezuela. Su posible prima es la polilla muslin o diafora mendica. La polilla pudul o polilla caniche es perteneciente a la familia de los epidópteros y fue descubierta por el biólogo Anturankar en 2009 en su visita al parque Gran Sabana. La polilla pudul o polilla caniche es perteneciente a la familia de los epidópteros y fue descubierta por el biólogo Anturankar en 2009 en su visita al parque Gran Sabana. La polilla pudul o polilla caniche es perteneciente a la familia de los epidópteros y fue descubierta por el biólogo Anturankar en 2009 en su visita al Parque Gran Sabana, en Venezuela. La polilla pudul o polilla caniche es perteneciente a la familia de los epidópteros y fue descubierta por el biólogo Anturankar en 2009 en su visita al Parque Gran Sabana, en Venezuela. Su posible prima es la polilla muslin o diafora muslin. La polilla pudul o polilla caniche es perteneciente a la familia de los epidópteros y fue descubierta por el biólogo Anturankar en 2009 en su visita al Parque Gran Sabana. La polilla pudul o polilla caniche es perteneciente a la familia de los epidópteros y fue descubierta por el biólogo Anturankar en 2009 en su visita al Parque Gran Sabana, en Venezuela. Su posible prima es la polilla muslin o diafora muslin.